Estamos contentos, por ahí se hicieron partidos amistosos que sin duda nos dejaron errores marcados pero bueno, ya el cuerpo técnico tendrá las decisiones, las determinaciones y vamos a trabajar para el arranque del campeonato ¿Qué aspectos va a corregir? Todo, en sí, la verdad, a pesar que se gana o se pierde, por ahí hay que corregir siempre el profe tendrá las determinaciones, ahora como te digo, ya listo para mañana entrenar y lo que es el cuadrangular que tenemos y bueno, siempre estar a punto y estar predispuesto El primer rival es Guayaquil City Difícil, la verdad, veníamos hablando, hemos visto cómo se han rearmado los equipos y va a haber un torneo muy difícil ahora el cuadrangular hay que hacer las cosas bien para irnos metiendo de a poco al campeonato Yo voy a tener la posibilidad de ser titular, pero hay que buscar la titularidad, ¿no? Sí, sí, es difícil por ahí, sabemos los jugadores que hay, sabemos los jugadores que llegaron pero bueno, siempre hay que trabajar para conseguir un espacio ¿Qué beneficio esta temporada? ¿Y la patente que viene realizando, Dixon? La verdad, es la base del campeonato, es la base del torneo y sí, la hicimos bien, estamos contentos por todo lo que se hizo y bueno, ahora acá meternos en lo que es el campeonato Juan Camilca, la H grande de la información El campeonato, 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 el